La crisis sigue siendo la protagonista del 2020. En Honduras, el pago del decimotercer salario conocido como aguinaldo será destinado para cubrir muchas de las necesidades urgentes derivadas de la pandemia e incluso de los fenómenos naturales Lota y ETA. Algunos empleados del sector privado recibirán el aguinaldo navideño en tres partes, mientras que el gobierno ha asegurado que pagará el decimotercer mes de salario antes del 15 de diciembre a los trabajadores públicos pese a las dificultades económicas y la baja recaudación de ingresos. José Baquedano, secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras, insta a los empleadores al pago del aguinaldo. Hay una obligación, existe una ley, los empresarios tendrán que hacer algún esfuerzo sobrehumano para ser solidarios con los trabajadores en este momento y hay que tomar en cuenta que es el que produce los bienes, produce los servicios, genera riqueza, riqueza cada mano privada. Según el Banco Central de Honduras, la actividad económica se contrajo a un ritmo del 9,5% entre enero y septiembre de 2020 por los efectos de la COVID-19 y las medidas de restricción aplicadas por las autoridades para frenar la expansión del virus, que ya deja a 2.950 muertos y 111.707 contagios en la nación centroamericana.